Cada espacio de esta escuela en la comunidad de Boca de Jaruco guarda historias aún inolvidables para sus protagonistas. ¿Cómo olvidar que el 15 de marzo de 1968 Fidel Castro inauguraba este centro? Para Magaly Jiménez, maestra fundadora, esos recuerdos forman parte de su vida. Era un 20 de noviembre del 67, estábamos en la escuelita vieja dando clases, cuando vimos pasar los jipis, que venían muy a menudo, iban para la cooperativa. Y nosotros teníamos delegados de aula, teníamos esos delegados para cuando los niños no venían, la ausencia, los mandábamos, nos explicaban por qué, bueno, los mandamos a la cooperativa. Le dijimos, tráenos a Fidel, dile que queremos, los niños de la escuela de Boca de Jaruco, por quién, el que venga. Ya se lo dio y vino en el jipis con ellos, lo dejaron subir y todo con los guachos. Bueno, llega Fidel y empieza a hablar con nosotros, fue a mi aula la primera que fue, porque yo estaba en preescolar. Yo tuve preescolar y multigrado, en otros lados di aquí y después también en segundo. Y entonces Fidel habló conmigo, con los muchachos, qué sé yo, y después pasamos a primer grado y le explicamos que era que querían los muchachos que le hicieron una escuelita nueva. Y entonces llaman los muchachos y nos paramos afuera y dicen, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ustedes quieren tener una escuelita nueva, verdad? Bueno, ¿qué les parece ahí? Vamos, ayúdenme, les decía. Enfrente ahí, era un potrero lo que había ahí, potrero, enfrente y potrero por acá y potrero por todos lados. Era monte de animales. Y los muchachos, figúrate a coro que sí, que querían, que esto, que lo odio. Entonces conversamos un poco y ya. Se va Fidel y al otro día viene un delegado de Fidel con una carta en la mano, con un sobre que venía a ver los terrenos. Pues el día 15, a pesar del agua, grande, grande, que cayó, bueno, me curó de la garganta de la fiebre porque debajo de esa agua, si Fidel y los niños chiquitos se estaban mojando, yo con mi fiebre dije, bueno, o me arreglo, no sé, se me quitó. A Fidel le tiraban capas, los guardias, y no había manera, él las tiraba para afuera. Y volvían y le tiraban capas, y él las volvía a tirar. No, nadie se tapó, él no se tapó, ni los niños ni nosotros. Y bueno, terminó eso al otro día del 16 de marzo, a las 7 de la mañana, cuando fuimos para la escuela, me encuentro al ministro de Educación sentadito en un banquito, esperando por ver cómo se desarrollaba el comienzo. No solo para la maestra Magali, este momento es inolvidable, también para María Isabel Rodríguez, una pionera en aquel entonces, esta visita marcó su vida. Tan emocionado, tan contento, imagínense, nunca habíamos visto a Fidel, y Fidel fue una luz, no solo para nosotros los niños, que estábamos pasando muchísimo trabajo en esa escuelita, sino para el pueblo completo, nos hizo una escuela, yo se la pedí. Él nos dijo que qué cosa queríamos, y yo le dije que nosotros queríamos un esfuerzo. Cada recuerdo de la visita de Fidel en Boca de Jaruco, es recompensado aún 48 años después, cuando las palabras son sinceras y nacen del alma. Yo quiero agradecerle en nombre del pueblo de Boca de Jaruco a Fidel Castro, por todo lo que ha hecho con nosotros, todas las visitas, nunca se cuidó de nosotros. Es así que cada memoria de Fidel Castro en Boca de Jaruco es compartida por sus pobladores, testigos fehacientes de las acciones de un hombre grande con su pueblo. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.